Estamos de vuelta en Buenos Aires, Cosmopolita, ya son las 14 y 51 minutos de la tarde, casi, 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 terminando el programa de hoy. Y bueno, antes de volver, conversábamos fuera del aire con los actores que tenemos hoy acá en el estudio. Ellos son Elida Chinoca, Mariano Falcón y Gonzalo Javier Álvarez, parte del elenco de Estefano, que les recuerdo se está presentando en la Sala Andamio 90, tan también tradicional acá en Buenos Aires, Escuela de Actores, en Paraná 660, los jueves a las 20.30 horas. Pueden hacer reservas de las entradas a través del teléfono 43735670. Pueden ingresar también al sitio web de la sala, www.andamio90.org, o bueno, arriesgarse a ir a la taquilla y comprarla directamente. ¿Por qué digo arriesgarse? Porque la verdad les ha ido bastante bien, corrijan ustedes si no. ¿No? ¿Les ha ido bastante bien hasta ahora? Hasta ahora, hasta ahora. Estamos en madera. La de abajo, porque sé de vidrio. Les ha ido bastante bien con la taquilla. Bien, fuera del aire, les planteaba esta pregunta que quisiera que compartieran con nuestro público, la respuesta a esta pregunta. El destino de Stefano en la obra es siendo un hombre muy culto, muy conocedor de su área, de la música, muy trabajador, soñador, porque justamente el sueño es como el eje que lo atraviesa y hace que se trae a los padres, dirige la orquesta. O sea, el destino es, yo les decía que es trágico, ustedes me corregían diciendo, bueno, es grotesco, pero es trágico porque llega al final de su vida siendo desechado. ¿Cómo lo viven ustedes como actores el destino que pareciera plantear, Stefano, el destino del artista? Sobre todo del actor que trabaja con su cuerpo, con su voz, y que con el paso del tiempo, bueno, nos vamos desgastando. Digo, no, porque yo también soy actor y por eso dijo que me tocó de cerca, por ser inmigrante y por ser actor. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Se ponen en los zapatos más allá del personaje propio, de los zapatos de Stefano? Hay algo que, digo, para aclarar esto de que es grotesco, ¿no? Porque los argentinos somos muy grotescos, sobre todo los de Buenos Aires, y eso es algo que es trágico, como vos decís, pero que esconde una comedia. Por eso está todo el tiempo ese contrapunto. Esa dualidad, sí. Claro, la obra. Digo, es tan terrible que te termina dando gracia. No puede ser que esté sucediendo esto. Y, digamos, dejame como citar también a otro autor, que justo también lo estamos trabajando en Andamio, que es Roberto Art. En esos tiempos, justamente, como con Stefano, se hablaba de esto justamente del ideal de perseguir un sueño, de querer ser alguien y de quedar trunco, de no poder. Y no porque no seas capaz, todo lo contrario. Porque en este caso, como vos bien decías, Stefano es un músico calificado. Vos decís, bueno, dos más dos es cuatro. Si el tipo es talentoso, ¿cómo no va a triunfar? Y no sé, parece que en aquellos tiempos algo pasó en esta tierra y que, en cierta forma, hoy se sostiene y hace que esta gente no pueda triunfar, que pueda fracasar. Y, volviendo a la pregunta que vos hacías del artista, del ser actor, yo pienso, comparándonos con el personaje de Stefano, lo que nosotros hacemos es una convicción muy grande, una filosofía de vida. No lo entiende, mucha gente no lo entiende, de este ideal que perseguimos nosotros, esta mariposa, como dice Stefano. No sé, por ahí el tiempo va pasando. Yo quiero creer que, a medida que me vaya poniendo más viejo y más curtido, voy a poder encarnar otros personajes que, por ahí, hoy no estoy preparado. Entonces, por ahí, mi mirada es más positiva con respecto a... comparando el recorrido que hace el personaje... En la obra. Claro, en la obra. Pero bueno, uno pelea todos los días y no quiere llegar a ese final, porque que un día venga alguien y te diga, haces la cabra, como le dicen a Stefano, ya no puedes cantar, ya no sos bueno, nunca lo fuiste, es durísimo, es matarte en vida, es estar muerto en este mundo, es preferible partir. Ahí hay una tragedia muy pesada. No sé si cualquiera es capaz de tolerarlo. Los artistas que trabajamos con el ego y con la emoción. Yo quería preguntar eso. ¿Cuál sería la idea del sueño del personaje? Es decir, más allá de un logro profesional, ahora que acabas de decir esto de, bueno, espero cuando envejezca que mi visión sea, ahora puedo interpretar a otros personajes que antes no podía. ¿Ese es el sueño? O sea, ¿cuál es el sueño del artista realmente? ¿Del actor o en este caso del personaje? Yo creo que todos los artistas en general, de cualquier disciplina del arte, aspira, sueña, se ilusiona con llegar, porque de alguna manera a lo mejor tendríamos que separar y daría para más tiempo de discusión, la fama y el éxito. ¿Sí? Que donde entra ser famoso, donde entra para uno el éxito. Claro. ¿Cuál es? Claro. Y yo, que soy la mayor de todos los que están en esta sala, este... Mentira. Siento que todavía el tiempo está a favor mío. No sé si yo voy a morir como él y de Chinoca, si me van a conocer mis afectos más cercanos, o voy a tener una primera plana, no sé. Pero yo me planteo lo que fue para mí el teatro, comprometerme con el teatro, y le estoy agradecidísima a la vida por todo lo que me hizo transitar. Y todavía espero el personaje soñado. A lo mejor, sí, todavía está por llegarme. No, los artistas creo que más allá de la tragedia de Estefano, que yo creo que la adversidad lo llevó a ese final, porque él no se mata. Claro, claro. No es suicidio acá. No estamos hablando de suicidio. Entonces, por eso ahí no ha bajado nunca. Le pasa, ¿sí? Entonces, digo, nosotros no bajamos. Pensamos siempre que estamos... Y tenemos que hablar, por eso decía, de otros temas, porque tiene que ver todo lo que es lo social, lo que es lo comercial. Hay muchas cosas que inciden. Ahora, pero separándolo de todo eso y dejando al artista limpio de lo que le pasa, siempre está el sueño de poder realizarlo mejor. Claro. Y porque uno cree en uno. Los demás son los que te aceptan. Yo creo en mi capacidad de crear y de actuar. Después, ¿gustaré? ¿No gustaré? ¿Estaré capacitada para asumir, no sé, Medea o no sé, o otro? Por ahora, humildemente, me quedo con María Rosa, que es este... Que es muy divertida la pareja de padres de Estefano. Es muy divertida. Y que lucha con sus afectos entre un hijo que lo ve sufrir y a un marido que también ve sufrir. Entonces, tiene sentimientos encontrados y lucha para estar y sostener esta vida tan lastimosa que estamos. Yo he podido ver a Marcelo Bucosí en varios espectáculos y me he reído con este. O sea, de verdad que la pareja de ustedes dos en escena es muy divertido lo que hacen. Me encantó el trabajo de los dos. Bueno, quisiera escuchar la apreciación de Gonzalo. Bueno, primero voy a abrir un paréntesis a todo esto. Hace muchos años yo vivía en comunidad artística y teníamos una pared de 4 metros por 7 que queríamos que algo nos represente. Y, la hago corta, pintamos un mural que decía el éxito en la vida es ver para qué vino uno al mundo y hacerse cargo. El hacerse cargo es Estefano, el hacerse cargo es no poder mantener a tu familia, el hacerse cargo es no poderle comprar ropa a tu familia, el hacerse cargo implica un millón de cosas que quizás vos estás dejando de lado por perseguir ese ideal, por perseguir esa mariposa. Y en este caso Estefano, volviendo a la obra, tiene una familia que funcione o no funcione ya es apreciación de cada persona que lo va a ver. Pero sí siente la recriminación de su esposa, de sus hijos, de su padre. La única que es un poquito benévola es el personaje de María Rosa que le dice yo te quiero. Y eso pasa. Y está bien. Que quizás es lo que uno espera de su familia, de su mamá, ¿no? Yo te quiero y ya está, y está bien. Así. Pero no es lo que pasa en toda la obra. Vos nos hiciste la pregunta de nosotros ponernos en la piel o en los zapatos de Estefano. Bueno, recibir esa recriminación del padre que me defraudaste literalmente y yo nunca confío en vos. De la mujer y de todos los hijos verlos así con nuestros compañeros que la vemos jueves tras jueves le encontramos siempre un poco más de profundidad a la obra y cada día estamos más convencidos de que esto es un clásico, no es por casualidad. Hamlet no es un clásico por casualidad. Todavía habla de hoy. Y todavía sigue hablando de Siria, de Venezuela, de muchísimos países que están saliendo de su tierra en busca de algo mejor. Llámale ideal o llámale simplemente poder comer todos los días. Ese es un ideal importantísimo. Y llegar a un lugar y darte cuenta que todo lo que hiciste, los demás te dicen que fue un error grave, que los defraudaste, que desde el momento cero no confiaron en vos, te la regalo. Sin embargo, bueno, Estefano la pelea. Estefano la pelea, la lucha, la lucha hasta el final. Totalmente. Sí, 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 sí. Mi pregunta va orientada, fíjate, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una cobertura de la alfombra roja de los premios Hugo. Y tuve la oportunidad de entrevistar a Raúl Lavié. Y le hablaba, bueno, de la trayectoria. De hecho, en esos premios le dieron el premio del Hugo de Platino por la trayectoria. Y Raúl decía, bueno, yo mientras mi cuerpo me lo permita, estaré... El tema es pensar en el momento en el que el propio reconocimiento, no la presión del otro, sino cuando uno como artista dice, apá, me estoy dando cuenta que estoy haciendo la cabra. Ah, quiero meter un bocadillo. Yo entrené Mimo con Lerchundi y Escobar, que son los grandes maestros del Mimo acá. Y siempre le preguntábamos, maestros, ¿por qué no actúan? ¿Por qué no los vemos más? Y nos contestaron con toda la crudeza del mundo, porque sentimos que ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Y ver el desgaste y el deterioro de nuestro arte, nos da pena. A mí eso me angustia. Por eso lo que quiero compartir con ustedes. Algo que no me angustió para nada, que disfruté muchísimo, fue la escena de este muchacho con Estefano, que quería hablar también del casting en general, que está muy bien. Es excelente. Sí, está muy bien pensado. Antes de que lo retiramos, podemos nombrar a los compañeros. Por favor, Pablo. Sí, por favor. Que nos quedan... Aprovechemos para decir la palabra de Llenco. Estefano lo hace Luis Longhi, Margarita lo hace Maya Francia, Marcelo Bucosi hace Alfonso, el abuelo, y el padre de Estefano, Elia Shinoka acá presente, es la abuela y es María Rosa, Mario Falcón es Esteban, que es uno de los hijos de Estefano, Nico Cúcaro hace Rámez, y Lucía Palacios hace Deñeca, que son toda la familia de los hijos presentes en la obra, porque hay algunos que se nombran y no están. Que hacen referencia, que están afuera, jugando. Claro, que murió. Bien, ¿cómo fue? Fue un casting, vos ya has trabajado, por supuesto, con el equipo de Andamio 90, ya te he visto en otros montajes. Con Marcelo. Con Marcelo Bucosi, claro. Pero, ¿qué fue casting? ¿Los convocaron? A mí me convocó, porque, bueno, con Marcelo yo, es el cuarto espectáculo que hago, y en Andamio sería el tercero, en Andamio 90. No, Pires me vio en Los Sirvientes, una obra que hacíamos en el Teatro del Pueblo. La vi también, porque esa fue una de las que me encantó, buenísima, ¿sí? Además estás ahí con el público, en esa sala experimental de abajo. Hermosa. Bueno, ahí nos convoca Marcelo y a mí, porque a mí también hacíamos una paleta. Sí. Nada, me convoca directamente. Claro, a mí, en mi caso también, que es nuestra agente de prensa, Silvina Pizarro, me dice, mira que Rubén Pires está queriendo montar Estefano, y le está faltando el Esteban, y yo le hablé de vos. Después hablé con Rubén Pires, él había visto La Vida Puerca, que es, ahí estamos con Marcelo Bucosi, y bueno, ahí seguimos. Es también la cuarta vez que tengo el gusto, el placer de trabajar con Marcelo. Mira, Silvina haciendo vínculo por todos lados. Por todos lados. Un saludo, porque nos da gusto siempre tener espectáculos de los que Silvina maneja la prensa, porque de verdad que parece que tiene un criterio de los espectáculos en los que trabaja. Bueno, yo con Rubén había trabajado hace muchos años, hice El Jardín de los Cerezos, su versión, y El Hamlet, Entre el Cielo y la Tierra, de su versión, y ahí la verdad que laburar con él está barro, tiene siempre una visión distinta de los clásicos. En su Hamlet y en su Jardín de los Cerezos agarró lo que es la estructura dramática, el mito, y bueno, y con Estefano hizo lo mismo. Agarró y dijo, esto no es una tragedia, esto no es una comedia, esto es un grotesco, y lo vamos a hacer como tal. Merece la profundidad, merece la risibilidad, merece este vestuario, merece este maquillaje, y merece esta apuesta y esta forma de actuar. Y de eso se trata también el grotesco, construir algo que está mucho más allá de la tragedia y mucho más allá de la comedia, que creo que es la vida. Y además un gran acierto, la musicalidad. Inversión, el incluir. Un detalle que digo que a nosotros, por lo menos a mí, me hace sentir como mucho orgullo. Rubén comenta que él quiere hacer esta obra hace como 25 años. Ajá. Mirá. Entonces voy a decir, bueno, finalmente hizo su ópera. Claro, finalmente hizo su ópera. Y formar partes como si, wow, mirá, 25 años pudieron haber sido muchos. Y no, son ustedes. Y nos toca a nosotros. Bueno, felicidades, porque tiene un hermoso producto. Muchísimas gracias. Una hermosa obra que tienen que ir a ver, repito, ya para cerrar el programa, están en Andamio 90, están los jueves a las 20.30 horas, esto está ubicado en Paranal 660. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, a ustedes hermosísima nota y se pasó el tiempo como loco. Se pasó el tiempo como loco y ya tenemos que ver. Pero fue muy lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Bueno, los esperamos la semana que viene. Esto fue Buenos Aires Cosmopolita. Buena gente. Ahí vamos. No nos escuchamos. Ahí viene. Buenos encuentros. Ahí está, buenos encuentros. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.